Un abogado con más de 300.000 seguidores en TikTok tiene más para enseñarte que muchos marketers. Y además que lo que se premia mejor en las redes sociales no es la técnica, porque, insisto, uno a veces se confunde con eso. Lo que más paga es la espontaneidad, el mensaje. Tú agarrás el teléfono, te ponés a hablar y podés dejarla embarrada si es que tú lo has sin de corazón, de que te nace y tú conectas tu verdadera personalidad y se ve en la cámara. Cuando te ven 10 personas, ya es algo normal. 100 personas, 100.000 personas. El otro día fui a un concierto de los bunkers y el concierto de los bunkers, que estaba lleno, yo decía, ¿cuánta gente hay acá? 30.000, 40.000 personas viendo los bunkers. Y yo decía, diablos, un video que yo considero que no funcionó tiene 30.000, 40.000 visitas. Y me cambió la vida. O sea, en el momento en que aprendí a editar el video pude aprender y pude tener un discurso manejado por mí de lo que yo le podía gritar al mundo. No te pierdas el episodio de esta semana de Marketing para David, mi podcast. Soy Javier Iranzo y podés encontrar el link en el primer comentario o en mi descripción. Dale, ponele onda.